muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo hoy le traemos un tema extraordinariamente importante para todos los trabajadores domésticos y empleadores también pero además si usted no es un trabajador doméstico como quiera vea el vídeo porque si usted tiene un familiar un amigo un vecino que sea trabajador doméstico usted le pueda informar señores los empleadores tienen hasta el 15 de enero del 2023 para registrar sus empleados en el ministerio de trabajo y así regularizar el trabajo doméstico antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dale me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocarme miren lo primero es lo primero es que por acá le traemos el formulario o la plataforma de registro para los empleados ese eso lo tiene que hacer el empleador el que tiene que registrar sus empleados pero valga la redundancia también hay una guía para que los empleadores sepan cómo se llena el registro y por acá se lo estaremos dejando en la descripción de este vídeo no solamente estará el enlace al formulario de registro del ministerio de trabajo además estará una guía una guía que rige todo lo que tiene que ver con los deberes y derechos de un empleado doméstico pero también de un empleador que es importante que todos los empleados domésticos vean estas informaciones que estaremos pasando así que ya ustedes saben vamos a comenzar de manera inmediata por acá le traemos miren por acá le traemos esta es la plataforma de registro o el formulario de registro ven en para los empleados que tienen que utilizar los empleados si podemos ver acá en la parte derecha tenemos el contrato eso es el contrato que tiene que hacer el documento un formulario que se puede descargar que tiene que hacer el empleador y los empleados entonces también tenemos una carta de remisión también guía de instructivo y disolución le recomendamos a los empleadores que lean esa parte entonces en la parte izquierda tenemos el registro el registro de trabajadores si le damos clic ahí automáticamente no estaría llevando al registro del de la tcs tienen que saber una cosa los empleadores aquí le está pidiendo número de cédula y una contraseña esa contraseña se le da la tcs o sea la seguridad social cuando usted vaya a registrar a su empleado porque como lo dijimos anteriormente primero lo primero es que el empleador tiene que ir a seguridad social a registrar su empleado o empleada para que ellos le den un código y así usted pueda iniciar sesión ahora bien lo que nosotros estamos haciendo acá con respecto al registro los empleadores lo pueden hacer de manera física pueden ir llevando los documentos y lo pueden hacer de manera física ahora el que lo quiera hacer desde una computadora lo puede hacer el que lo quiera hacer desde un centro de internet lo puede hacer manga la redundancia lo que sí quiero que todos los empleadores con los empleadores conozcan y los empleados conozcan la guía que por acá vamos a dar unas cuantas pinceladas con respeto a la guía porque los empleadores y trabajadores domésticos tienen que conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes así que le vamos a dar una breve pincelada por acá lo tenemos como lo dije anteriormente esta guía también se la vamos a dejar en la descripción del vídeo valga la redundancia entonces aquí dice guía de formalización del trabajo domésticos vamos a ver por acá tenemos una persona que se llama maría que sería prácticamente quien vamos a utilizar como que ella es la empleada doméstica entonces dice dice maría vengo a contratarte los nuevos ven a a contarte los nuevos beneficios de la formalización del trabajo doméstico entonces por acá dice el empleado sería jose santo sería el empleador eso es como dos personas de representación ejemplo señores por acá tenemos entonces dice empecemos con el contrato le voy a leer esta parte de aquí vamos vamos a tratar de ser lo más breve posible porque es importante el primer paso dice el primer paso mi empleador señor jose santo debe dirigirse en el caso es el empleador suyo que no sé cómo se llame dice mi empleador el señor jose santo debe dirigirse a la tesorería de seguridad social tcs y registrarme o sea como yo le dije anteriormente lo primero es que el empleador tiene que ir a la tcs a registrarse a la tesorería de seguridad social a registrar su empleada o empleado dice este otro paso dice si alguno de los dos no tienen cédula pueden utilizar pasaporte copia de pasaporte también dice también tenemos la opción de realizar el contrato en la computadora en caso de que usted no pueda ir de manera física el contrato debe estar firmado por ambos tanto el empleador como el empleado recuerden que ahí le mostramos el contrato señores el documento se puede imprimir también estará en la descripción del vídeo dice es la obligación del señor jose jose entregar el contrato y el documento de identidad de ambos en el ministerio de trabajo ahora dice si usted lo hace recuerden que si usted lo hace desde una computadora no es necesario que lo lleve físico porque se lo estaría enviando ahora dice que debe con te contener este contrato oigan bien dice debemos incluir nuestro nombre apellido completo dirección de ambos número de cédula bueno eso ya lo sabemos porque el contrato se lo pide pero acá hay un detalle yo les recomiendo a ustedes que lean este contra la guía completa señores un detalle que dice la jornada de trabajo también debe estar incluido incluida en el contrato en mi caso trabajaré de lunes a viernes de ser am a dice de ser am a 9 am de 11 am a 2 pm de ser pm a 8 pm para un total de 8 horas oiganme eso es lo máximo que usted va a trabajar 8 horas no se deje forzar más de ahí más de ahí entonces dice el contrato también debe incluir que el señor jose debe darme vacaciones cuando cumpla un año trabajado y se debe establecer mi descanso diario y semanal todos esos detalles están por acá dice ahora hablemos de mi jornada de trabajo oigan bien no debo trabajar más de 8 horas diarias ni más de 44 horas semanales aquí se explica algunos detalles oiga lo que dice por eso el señor jose y yo hemos acordado la hora en la que prestaré mi servicio me toca un descanso semanal de 36 horas o sea sábado y domingo y que no puede ser interrumpido eso es en el caso de una persona que trabaja de lunes a viernes pero tienen que saber que las personas que trabajan los fines de semana también todo eso va en el contrato como van a trabajar dice que el mínimo a pagar son 10 mil pesos que le estaremos hablando del tema en un momentico ahora dice ejemplo mi día libre será el sábado y domingo pero si un sábado el señor jose me necesita y yo estoy de acuerdo en ir a trabajar tengo dos opciones oigan bien si el empleador requiere que usted le trabaje un sábado usted que su horario es de su horario es de lunes a viernes usted decide si quiere ir a trabajar un sábado si es no tiene dos opciones uno la primera opción es tomar ese día libre pendiente la semana que viene entonces mi día libre serían bueno el fin de semana más un día miren oiga lo que quiere decir aquí que si su empleador la requirió si su empleador la requirió el sábado para trabajar ya que usted y ya usted trabajó de lunes a viernes entonces en la otra semana de lunes a viernes usted puede escoger un día libre a su antojo a menos oigan bien a menos que él decida y usted decida que llegue en un acuerdo de que él le pague ese sábado que usted va a trabajar pero órganme eso él le tiene que pagar el 100% o sea el doble le tiene que pagar de lo que le paga de manera normal por ese día que es su día libre y usted decide trabajárselo es a opción suya por otro lado por otro lado por acá dice hablemos del salario aquí dice el salario mínimo acordado es de 10 mil pesos mensuales ningún trabajador doméstico podrá ganar menos de esa cantidad ustedes escucharon bien ningún trabajador doméstico debe ganar menos de 10 mil pesos aquí dice qué pasa si al momento que salió esta resolución mi compañero ganan más dice de acuerdo con el artículo 217 del código de trabajo no se le puede reducir el salario a ningún trabajador a este aplica para nosotros oigan bien si usted gana más de los 10 mil pesos no se lo pueden rebajar hablemos de las vacaciones oigan las vacaciones aquí dice tengo derecho a mis vacaciones luego de haber trabajado con el señor José durante un año sin interrupciones oigan bien sin interrupciones o sea que si usted cogió días usted sabe que que si usted entra y sale no se le cuenta el tiempo tiene que ser un año trabajando sin interrupciones dice seguridad social un momentico aquí hay vacaciones 14 días laborables o sea que son 14 días laborales que le tienen que dar vamos a leer este detalle dice siempre me tocarán 14 días laborales de vacaciones con disfrute de sueldo luego de que cumpla un año pero después de que de que cumpla 5 años trabajando con el señor José me tocan 14 días laborales laborales de vacaciones con un disfrute de sueldo equivalente a 18 a 18 de salario dice las vacaciones pueden ser fraccionadas por acuerdo entre el trabajador y el empleador ahora dice por acá la seguridad social dice el gobierno junto a los sectores sociales han aprobado un plan piloto de seguridad social aquí dice oigan bien con respecto a la seguridad social dice no importa cuánto sean mi salario el aporte fijo siempre será el mismo y se divide de la siguiente manera 571.50 lo paga el empleador en este caso don José ahora dice 28.50 pesos con digo 28 pesos con 50 centavos lo paga el trabajador en este caso María ahora bien el estado va eso haría unos 600 pesos ahora bien hay una parte que lo tiene que poner el estado que son 200 259 pesos con 43 centavos ahora bien dice por aquí buena noticia ahora mis dependientes directos serán beneficiados de la pensiones de sobrevivencia bajo las mismas condiciones establecidas por la ley número 8701 en su artículo 51 eso tiene que ver señores con su esposo y niños menores niños menores también van a disfrutar del mismo seguro que usted tenga conoce los beneficios de este nuevo plan piloto seguro familiar de salud sfs por eso bueno que sea usted que lee completo el formulario porque yo por acá solamente estoy dando algunos detalles como por ejemplo dice cobertura de seguro familiar de salud régimen subsidiado de 5 mil pesos de medicamento ambulatorio en red de farmacia cerrada 5 pagos aquí dice servicio de otomología tanto en la república como privado o sea en la parte público y privado subsidio aquí habla de un maternidad descubriría un 100% latancia 33% enfermedad común 60% y 40% de salario mínimo ahora aquí habla de seguro de discapacidad y sobrevivencia que también va todo eso incluido seguro de riesgo laborales también está incluido pensión solidaria por vejez esta es la parte que a mí me encanta porque una persona que dura hasta 30 y 20 años trabajando en una casa de familia anteriormente no recibía ningún tipo de pensión y ahora la podrá recibir hablemos de los derechos de el adquirido todas esas informaciones bueno que usted la lea dice bueno ya seguridad y salud en el trabajo entrada de en vigencia bueno ya toda esa parte de ahí se lo dejamos a ustedes para que ustedes lo lean señores yo me encantó esta parte gracias a dios que ya el trabajador doméstico está regularizado cosa que para que algunos trabajadores domésticos gocen de algunas cosas que antes no gozaban así que ya ustedes saben todas estas informaciones ambos enlaces tanto de registro como la guía estará en la descripción de este vídeo todo el mundo sería bueno que lea la guía principalmente los empleados domésticos para mí fue un placer llevarle estas informaciones chao se les quiere mucho y hasta la próxima un placer